Arranca a todos ustedes. Les digo saludos a mi querido Miguel, mi peluquero que está de cumpleaños, a Mario Arto Benítez. Mi bueno. Todo con la pala. Todo con la pala. Música A ella le gusta salir y viajar, un chica te grita y reja. Pero piensa que mi maravilla escucha que su novio ya no la besa. No vayas con cualquier noticia, que el corazón de esa chica se caja. Y que se le si no es culpa de ella, si el dedo de ella no quiera ni nada. Pero es fácil cuando perdona, se le joda la piseja. Pero esta vez no va a estar soquilla, porque no lo ya te hizo morir. Y seguro que enamorada, esa chica no la ve. Eso será otro día, hoy la frase es todo. Amiga parcera. Todo es que es amiga soltera. Amiga parcera. Todo es que es amiga soltera. Amiga parcera. Todo es quieta, amiga Y todo con las palmas de arriba Y todo con las palmas de arriba Y todo con las palmas de arriba Y hacemos un clásico Al estilo nuestro Para todas las colegialas La esencia que te enamora Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de chiqueta Con el cielo de mi amor Tú sonríes Y no tarjeas mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala decime que sí, que sí A bailar, a bailar Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin notar que olvidarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Y nosotros estamos todos juntos! Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí, que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí, que sí, que sí Y bueno, para esta tarde queremos hacer una canción Para todas las orgullosas Las mujeres, que son siempre las más orgullosas Con la esencia descubrimos que las mujeres son las más orgullosas Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre me llama ¡Lecidia! ¡El tacto romántico! ¡Lecidia! 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 Sabes que hoy a tu el conloce Tus abrazos se ven De sus ganas Y también que te estoy Y de tus ojos se ven Y los de lágrimas Y aunque no quieras ocultar Se quedan a su atorcer Y los de lágrimas El orgulloso es de más Y de más Y no va Y conozco bien y cerca Lo vas a reconocer Y te mueres por volver Por volver Por volver Apuesto lo que quieras que me extrañas Por orgulloso no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre me llama Apuesto lo que quieras que me extrañas Por orgulloso no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre me llama ¡Sabe que hoy a tu el conloce! ¡Sabe que hoy a tu el conloce! ¡Sabe que hoy a tu el conloce! Y aunque no quieras que tu almohada Y aunque no quieras ocultar Se quedan a su atorcer Lo vas a dar Y tu orgulloso es de más Y 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 de más Te conozco bien y cerca Lo vas a reconocer Y te mueres por volver Por volver Por volver Apuesto lo que quieras que me extrañas Por orgulloso no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre me llama Apuesto lo que quieras que me extrañas Por orgulloso no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre me llama Seguimos cantando con todos ustedes, muchas gracias por la invitación Esta noche nos vemos en el Real Niebuy En el Seido vemos en el Real San Vicente y Complejo de Aquino Muy pronto, Tropic Club, Tropic Club Y hacemos al estilo nuestro, y lo cantas a él Miento, si te digo que te mando a pensar No quiero saber lo que estoy haciendo, te llamo pero me sale culpado Tú me robaste el corazón como un criminal, pero yo no puedo negar Que siento por ti, no puedes negar Tú me robaste el corazón como un criminal, pero yo no puedo negar Que siento por ti, no puedes negar Y todo el mundo para la basura Criminal, criminal, tu estilo tu flow Y bueno para todos aquellos que alguna vez nos rompieron el corazón Le cantamos esto que dice así Tú me partiste el corazón Tú me partiste el corazón Ahora puedo negar Ahora puedo negar Un pedacito a cada nena Soy el pedacito No me vengas más con esos cuentos, mani Nunca me contaron cuál era el problema Me gusta rotando por camacho Y todo el mundo para la basura No me vengas más con esos cuentos, mani Tú sabes que yo siempre estuve padre Nunca me contaron cuál era el problema Me gusta rotando por camacho La esencia que te enamora La esencia que te enamora Apuesto lo que quieras Apuesto lo que quieras que me extraña Mi orgullo solo me engaña Apuesto lo que quieras que tu anual Mi nombre llama La esencia La esencia La esencia La esencia Papoa Trabajó La esencia La esencia Y la esencia La esencia Y la esencia Fue queенная Y aunque lo quieras ocultar, sé que me has otorcer, no vas a dar Nuestro orgullo fue de más, de más, mucho más Me conozco bien y nunca lo vas a reconocer Y te mueres por volver, por volver, otra vez Muchas gracias a todos juntos Apuesto lo que quieras que me extraña, mi orgullo solo me engaña Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre me llama Apuesto lo que quieras que me extraña, mi orgullo solo me engaña Apuesto lo que quieras que tu almohada, mi nombre me llama ¡Suscríbete!